Hola, buenas noches, hoy tengo el gran honor de estar con el nieto de uno de los hombres más queridos, amados, idolatrados en nuestro país, de Vicente Fernández, y estoy con su nieto, que además tiene un talento igual y tal vez superior al del abuelo, y está en Colombia porque nos va a ofrecer su talento y sus conciertos, Alex Fernández, gracias por estar con nosotros en El Punto. Hola, muchísimas gracias, encantado de estar aquí, feliz, mi primera vez en Colombia, y me la estoy pasando increíble. Primera de muchas, Alex. Primera de muchas, Dios quiera. Porque le decía fuera de cámaras que si el gran Vicente Fernández algún día se lanzara a la presidencia, aquí será presidente diez veces, porque si hay un mexicano colombiano que aquí queremos con el alma, es el gran Vicente Fernández. Yo sé, y él también los quiere a ustedes de igual manera, de hecho, él siempre ha dicho que él se considera mitad mexicano, mitad colombiano. Mi papá también quiere mucho a Colombia, y yo también los quiero mucho, no, aunque sea mi primera vez aquí, pues he visto el cariño que le han dado a mi familia, y en el rancho, cuando va mucha gente colombiana al rancho a visitar, y por las redes sociales también, el cariño de la gente colombiana es increíble. Bueno, bienvenido a nuestro país, y cuéntanos de tus conciertos. Pues vamos a estar el 2 y el 3 de agosto, el 2 en Florida Blanca, y el 3 de agosto en Medellín cantando en la Feria de las Flores. Nada más y nada menos, ese es un escenario 1A. No, va a ser un súper concierto, como dicen, con grandes artistas como Carlos Vives, Marc Anthony, Maluma, Osuna. Hágame el favor. Y este, y pues bueno, para mí es un sueño hecho realidad, me encanta, estoy muy agradecido por esta invitación, preparamos un show muy especial también, y ya estamos listos para cantar. Bueno, para todos esos fans que ahora usted está empezando a consolidar en todas sus giras, ¿quién es Alex Fernández? Pues es el que va a continuar con este gran legado que ha dejado mi abuela y mi papá, y el hecho de que yo esté continuando con esta dinastía, es coincidencia si lo quieres ver así, porque a mí, digo, supongo pues que fue porque yo crecí con ese tipo de música en mi vida, y por eso fue que es mi género favorito, ¿no? El mariachi, me encanta la música mexicana, y fue por eso que decidí irme por este género, no tanto por el hecho de, ¿sabes qué? No me gusta el género, pero pues voy a seguir la dinastía, ¿no? No, fue más por el hecho de que es mi género favorito, porque de hecho, a excepción de mi abuelo, todo mundo me decía que era mala idea irme por este género, por las tendencias y las nuevas generaciones, que este género pues ya estaba pues muerto o apagado, ¿no? Que no era buena idea, y pues yo les dije que a mí no me importaban las tendencias, yo, de todas formas, las tendencias siempre cambian, entonces creo que es mejor hacer lo que a ti te gusta, ser auténtico, y si tienes la bendición de que a la gente le guste lo que haces, pues ya la tienes hecha. Pues quien te dijo eso, pues estaba muy equivocado, no hay tendencia a que amen más los colombianos que el mariachi, mariachi que se respete, prende todas las fiestas. Oye, ¿no te da un poco de susto, digámoslo, de la mejor manera, que sigas con este género y seas el legado en la dinastía de tu padre y de tu abuelo, siendo quienes son? Claro, pues mira, es una gran responsabilidad, y es un honor poder seguir con este legado, aunque creo que lo único que hace es que te ponen la mira, ¿no? En donde todo mundo te va a ver, o muchísima gente te va a ver, te van a ver con mucha más expectativa de lo normal, pero al final del día, si les gusta tu música, pues, o todo lo que hagas en general, pues, te va a ir bien, y si no, no. Y así funciona, ¿no? Se necesita ser muy valiente para eso, porque te vas a enfrentar una crítica como en todo en la vida. Exactamente, ¿no? Este, es normal, obviamente yo sé que la gente siempre va a hacer sus comparaciones y todo, y es normal, ¿no? Este, yo en lo personal me enfoco en lo mío, en mis canciones, en nuestro producto, en conectar con la gente, en hacer, intentar transmitir sentimientos, ¿no? Y con el hecho de que a algunas personas llegue a conectar y llegue a hacerles feliz su día, para mí ya valió la pena. Alex, ¿qué te inspira a ti? Puta, muchas cosas, o sea, la verdad es que, bueno, pues, te inspira la familia, ¿no? El amor, la novia, la vida. Bueno, y esa es la pregunta que viene después, ¿no? La vida, ¿no? Pues, esta vida, este, los amigos, los padres, ¿no? Los abuelos, te lo digo porque viene una canción que vamos a sacar de, que habla del padre, ¿no? De los papás también, y, bueno, vienen muchos proyectos muy nuevos, muy interesantes, estamos haciendo cosas innovadoras, estamos intentando, bueno, estamos preparando el segundo disco, y estamos intentando revolucionar un poco el mariachi para llegar a las nuevas generaciones. ¿Cómo es eso de revolucionar el mariachi? Sí, pues, estamos agregando ritmos nuevos, instrumentos nuevos, nada radical, nada radical. No es que sean instrumentos que no, pero, por ejemplo, el acordeón, por un decir, ¿no? Estamos haciendo cositas muy interesantes, muy interesantes, que no quiero decir de más, porque luego doy información de más, pero ya muy pronto van a poder escuchar esos proyectos. Pues, ahí lo tienen, esos conciertos son absolutamente imperdibles, porque además hay innovaciones de un hombre joven que está haciendo cosas muy buenas por el mariachi. Muchas gracias. ¿Tú escribes y compones tus canciones? No lo he hecho, sí tengo ganas de hacer, ya sea en el segundo disco o en algún sencillo, alguna canción que sí sea mía, pero por el momento no, por el momento son todas de autores, o incluso covers de mi abuelo en el disco, que son canciones que a él le gustaban mucho, pero que cuando lanzas un disco, por lo regular, no sé, tiene 10 canciones, y tres son las que la gente conoce y escuchan y se hacen muy populares, y las otras se pierden, ¿no? Y de esas canciones que se perdieron o fueron opacadas por otros éxitos que a mi abuelo le gustaban mucho y él creía que tenían mucho potencial, quiso sacarlas acá en este disco cambiándoles el estilo, pero para darles otra oportunidad de que la gente las pueda escuchar, como por ejemplo, lo primero que haría. Bueno, ¿qué te dijo tu abuelo cuando te sentaste? Le dijiste, mira, yo voy a seguir la dinastía y voy a seguir por el legado de tu camino. Pues él fue el que me dijo, la verdad es que yo un día fui a cantar a su estudio de grabación, él tiene ahí en el rancho su estudio, por diversión, para cantarle, por un regalo pues del 10 de mayo, el Día de la Madre, a mi mamá y a mi abuelita. Le grabé una canción a cada una y cuando me escuchó, sin preguntarme, me dijo, oye, te voy a manejar, te voy a hacer un disco y te voy a lanzar de cantante. Y me empezó a entrenar, empezamos con clases de canto y empezamos a hacer pues todo, y así fue como empezó. ¿Y tu padre? Mi papá también, desde un principio nos apoyó, obviamente, él estaba muy contento, me dijo, hijo, yo lo que tú quieres hacer, yo no te voy a cortar las alas, yo te apoyo 100% en lo que tú quieras hacer en la vida y en lo que yo te pueda ayudar. ¿Y México cómo juega en el corazón tuyo, de tu mariachi y de tu música? Es mi casa, esas son las raíces, el mariachi, pues, ¿qué te puedo decir? Y lo que queremos hacer es defender a México, llevarlo a todo el mundo. El mariachi, puedes llevar el mariachi a todo el mundo. Viene un proyecto muy interesante que es justamente eso, es intentar llevar el mariachi al mundo. Porque mucha gente dice que el mariachi es, ah, sí, es que tú cantas regional mexicano, ¿no? Y yo no creo que el mariachi sea regional mexicano, yo creo que el mariachi es internacional. Es universal, para allá iba la pregunta. Lo conocen, pues, en Japón, en India, en donde tú quieras, conocen el mariachi, ¿no? Perfectamente. Y lo que queremos hacer es explotar un poco eso. Llevarlo a todos los rincones del mundo. Exactamente. Con una nueva sangre, una sangre joven. Bueno, defíneme el amor. ¡Ay, caray! Bueno, pues, el amor se puede definir de diferentes maneras, ¿no? El amor es, pues, querer a alguien o algo a su máxima potencia, diría yo. Ya puede ser a una pareja o, por ejemplo, tu familia, ¿no? Tu papá o algo. Y creo que es de lo más bonito que hay en esta vida. Se lo pregunto porque leo en sus respuestas que usted es un hombre muy familiar. Sí. Pues sí, digo, no solo yo, sino ahora sí que toda la familia. Este, somos muy familiares, nos encanta estar juntos, nos encanta pasarla bien. Siempre que podemos, encontramos una excusa para reunirnos y hacer lo que sea. Ahí lo tienen ustedes. Es la nueva sangre del mariachi. Tenemos el honor de tenerlo acá porque en unos años, cuando alcance y seguramente supere a su abuelo, va a ser muy difícil conseguirlo. No, no, no. Pero sienta siempre que Colombia y esta casa, pues, es su casa. Muchísimas gracias. Su familia ha hecho muchas vidas felices en nuestro país. Muchas personas se han enamorado y han hecho su vida amorosa por las canciones que su familia les ha hecho soñar a todos. Exactamente. Recuérdeme los conciertos. ¿Cuándo son? El 2 y el 3 de agosto. Muy bien. En Florida Blanca. Florida Blanca y en Medellín. Y en Medellín, nada más y nada menos. En la Feria de las Flores. Que en la Feria de las Flores, con el top de tops, con los mejores cantantes del momento, está este hombre. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros en El Punto. Muchísimas gracias a ti.